Estoy encerrada en mi cuarto con la música a tope-puerta fingiendo estar bien para que nadie se cuente de que me siento rara, apartada de todo y diferente voy contra el mundo pensando en ti, hoy, mañana y siempre Tengo 20 años en algún rincón de mi mente No hago trastos a nadie y te busco entre la gente Van pasando los días, todo sigue igual que siempre Van pasando los días, todo sigue igual que siempre Estoy colgando de un hilo, caminando contigo en mi cabeza En un callejón sin salida, ando perdida, dando vueltas Y me siento sola, mi vida está desequilibrada Pasan las horas y sigo sin tener ganas de nada Tengo 20 años en algún rincón de mi mente No hago trastos a nadie y te busco entre la gente Van pasando los días, todo sigue igual que siempre Van pasando los días, todo sigue igual que siempre